Muy bien Gossi, bravo Gossi, aquí Gossi, aquí Gossi, aquí Gossi, bravo pequeño, bravo, Ale Gossi, Ale Gossi, Ale Gossi, Ale Gossi, bravo, mal chico chico, электrónico, Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Muy bien. Venga, no me jodas. Venga, cógela, venga. Venga, Bosi. Bravo, Bosi. Mira. Vale, Bosi. Bravo. Bravo, bravo. Aquí, Bosi. Aquí, Bosi. Aquí, Bosi, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Bosi. Bravo, Bosi. Bravo, Bosi. Dale, Bosi. Dale, Bosi. Vamos, Bosi. Vamos, bosi, bravo. Vamos, Bosi. Muy bien, ya está, ya está. Está bien, ya está. No, si Hostia, tío lo que No se ve nada con el monte No, no lo he visto No, no lo he visto No, no lo he visto ¿Está ahí? ¿Muerta o no?